Gracias por estar presentes en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un placer darle la bienvenida al comentario docente de hoy. Seguimos hablando de ciberresiliencia. En 2024 los eventos de ciberataques siguen creciendo. El promedio semanal por organización a nivel global es de 1,308 en el primer cuarto del año en curso. Esto significa un incremento del 28% en relación con el último cuarto de 2023. La revista El Economista reportó el pasado 17 de mayo que se proyectan pérdidas a nivel mundial por 23 trillones de dólares en 2027, casi el triple de las reportadas en 2022 y cerca del doble de las sufridas en 2023. Para responder a los inminentes ataques que seguramente vendrán, las organizaciones deben construir los cuatro pilares de la ciberresilencia. Uno, anticiparse a los ciberataques, cada vez más sofisticados y persistentes. Dos, sostener las funciones primordiales de la organización durante la adversidad. Para ello es necesario identificar los procesos, sistemas y servicios más esenciales y minimizar con todo el poder de defensa a nuestro alcance el riesgo de que dañadas. Tres, recuperarse. Estar listos para recuperar las funciones esenciales durante la contingencia y posterior a ella. Cuatro, adaptarse. Ser ciberresilientes no es atender a un solo evento, se refiere a un modo de vida, a un proceso permanentemente inacabado. Se requiere evaluar permanentemente las funciones críticas de la organización, sus capacidades de reducción de riesgos, respuesta a los ataques y sus estrategias de recuperación de las funciones críticas. Las organizaciones necesitan aprender a adaptarse a los nuevos escenarios de resiliencia que el crecimiento del cibercrimen demanda. Los ciudadanos comunes necesitamos también aprender a ser ciberresilientes porque, dígame usted, ¿se ha enterado de cuántos de sus conocidos han sufrido ataques a sus celulares? La firma de ciberseguridad Kaspersky afirma que, entre agosto de 2022 y agosto de 2023, los usuarios de celulares en México sufrieron 43 millones de intentos de ataques a celulares y tabletas. Entre ellos, 271 mil fueron intentos de ataques a aplicaciones bancarias. ¿Quieres saber más acerca de la ciberresiliencia que debemos desarrollar todos los ciudadanos ciberconectados? ¿Quieres saber cómo minimizar el riesgo de sufrir pérdidas por ataques a su celular? No se pierda el próximo comentario docente, ¿dónde? Aquí, en los medios digitales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta pronto.